Hola, mi nombre es José González, soy el Secretario de Extensión y Bienestar de la Facultad de Ciencias Exactas y en este momento estamos en el preio del INENCO desarrollando la Feria de Ciencias 2023, que usualmente la llamamos Semana de la Ciencia 2023, acá organizada por la Facultad de Ciencias Exactas. Básicamente son dos días que hemos elegido en la semana, en el contexto de, a nivel nación, se celebra la Semana de la Ciencia, si bien se hizo en octubre, nosotros acá en la Facultad de Ciencias Exactas y en la UNSA lo hacemos en noviembre y son dos días en los cuales por medio de stand y charlas y videos convocamos a investigadores y docentes de la Facultad, como también así de otras unidades académicas para que puedan presentar lo que hacen en el quehacer científico y de alguna manera esto motiva, promueva, divulga la ciencia, ¿para quiénes? Nos van a visitar, nos están visitando estudiantes de nivel medio, estudiantes de nivel secundario y también estudiantes de la universidad que hemos hecho la divulgación, digamos, para que nos visiten y están viniendo. Bueno, la feria continúa, hoy fue en todo el día y mañana también lo hacemos todo el día entre las 9 y las 12.30 por la mañana y por la tarde desde las 15 hasta las 18.30. Así que queremos invitar a toda la comunidad universitaria que nos pueda visitar. Mañana, este lunes y martes lo hemos en realidad prorrogado porque era la feria jueves y viernes, por las condiciones climáticas la hemos suspendido. Y así que, bueno, tenemos hoy y mañana, así que te invitamos a mañana si quieres venir, acercarte por acá y a conocer un poco de ciencia de lo que hace. Básicamente es algo sencillo, alguna experiencia que termine enfocándose en la ciencia que hace cada uno de los docentes e investigadores de la universidad acá en la UNSA. Gracias.